El tema de Irán no estuvo ajeno a la agenda del presidente de Bolivia, Evo Morales, por eso en las últimas horas se reunió con el titular de la DAIA. Esto decía Aldo Donsis al finalizar el encuentro. Hemos tenido una reunión con el presidente Evo Morales, con el ministro de gobierno y con la embajadora de Bolivia acá en Argentina. En principio le hemos transmitido, le hemos manifestado lo mismo que, por lo menos yo personalmente, le he manifestado al canciller boliviano en ocasión de la Asamblea General de la OEA en El Salvador, manifestándole la aflicción y el gran dolor que nos produjo que hayan recibido con honores al ministro de defensa iraní Bajidi, que es un prófugo de la justicia argentina porque tiene captura internacional por estar sospechado del atentado producido en el año 94 en Buenos Aires. Pero lo más importante fue las palabras del presidente Evo Morales cuando nos miró y dijo, miren, sinceramente tengo que decir que esto fue un error. No es fácil encontrar a alguna persona que lo plantee de esa manera, más cuando lo dice un jefe de gobierno. Él dijo, tengo que reconocer que fue un error, pido mis disculpas, no teníamos que haberlo recibido como se lo recibió, hoy ya es un hecho consumado, pero que un mandatario hoy nos diga a nosotros, tengo que reconocer que esto fue un error, lo lamento y pido disculpas, entonces, bueno, me parece que eso hay que resignificarlo, hay que darle un valor en la medida justa. Y solamente las personas con una grandeza muy fuerte son las que dicen, cometí un error, no es fácil que un mandatario lo diga.